Más whisky Más yo soy lo que tú quieres Un ritmo nati de fornari Que tiren don y capón Irembo y empezó el party Tú quieres Que hacerte no te acercote Que ese culo coma mierda Y con la música se bote Tú quieres Tu whiskycito con tónica Y un poco de limón Pa' que después te pongas Que aviónica quieres Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' cojo y olvidar las millas Mexicante Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Cierra los ojos Abre la boca Voy a hacer que duele Descontrolate Doblate No te dejes Jálate el pelo Grita duro Pa' que te despeje Revelate La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le va a ir rola Dale vamos arriba Suelta Ponte experimental Si la pista está full Pues trepate al billar Trepate descalza No sea come mierda Olvídese del blower Que la voy a despeinarla Así que Suelta es el pelo Baila tranquila Prendete un gare Date un shot de tequila Que la noche está buena Pa' reguindarte de la bocina No se manila Te le maturo Que no fuimos en primera fila Tú quieres que yo me ponga romántico Que te lleve a la nube En un perreo galáctico Tú quieres un perreo intenso Con el terror Una noche de suspensos Tú quieres un ritmo nati De fornari Que tiren don y capón Irembo y empezó el party Tú quieres que hacerte nota Ese escote Que salgo loco Mierda Y con la música Se bota Tú quieres Tú exquisito Con tónica Y un poco de limón Pa' que después Te ponga aviónica Quieres Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' coger Orbita la milla Menícate Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Si era lo soco Abre la boca Voy a hacer que duele Descontrolate Doblate No te dejes Jalate el pelo Grita duro Pa' que te despegues Revelaste La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le va a ir con la roda Las manos al piso Y liso Te dejamos al gato tuyo Parque hago en el case Hasta nuevo aviso Le hago respeto Y pa' atrás No hay que ser mago Pa' leerlo Donde capón y parta No hay doctor Pa' coserlo Y otra volta No me fronteje Que pa' aquí torta Que yo si tengo un DJ Que nadie lo soporta Un jefe millonario Y un combate de corta Mami no te trinques Lo duro es el chamber De la corta No quieres Que capón Y te pega el muro Que te lleve pa' lo oscuro O esa quiere comer duro ¿Quieres? Perreo o no Turno que le meten Doble turno Una baby Pasa culo Más whisky Más yo soy lo que tú quieres Un ritmo nati de flor nari Que tiren don y capón Y dembo Y empezó el party Tú quieres Que hacerte nota Ese escote Que salgo No como a mierda Y con la música Se bota Tú quieres Tu whiskycito Con tónica Y un poco de limón Pa' que después Te ponga aviónica Quieres Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' coger Pita la pilla Mexicalte Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Cierra los ojos Abre la boca Voy a hacer que duele Descontrolate Dóblate No te dejes Jálate el pelo Dica duro Pa' que te despejes Revelate La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le va Y no es la rola